No me atrevo a irte a visitar, porque tú dices, porque tú dices Que un hombre pobre no puede pensar, porque es muy triste, porque es muy triste Pero es más triste que una mujer, piensa en un hombre por interés Porque ese hombre no la puede querer, pero ni ella puede quererlo a él Esta nota melodiosa, que suena de este acordeón, es pa' que lleves el son De esta charanga sabrosa, que bonita inspiración Dicen las muchachas nuevas, lo mismo dice una vieja ¡Suscríbete al canal! Y si me vacila una cienaguera, yo se la castigo con la burra caimanera Y si me vacila una playonera, yo se la castigo con la burra caimanera Y si me vacila una curramera, yo se la castigo con la burra caimanera Y si me vacila una zamaquera, yo se la castigo con la burra caimanera Y si me vacila una cienaguera, yo se la castigo con la burra caimanera Y llora, llora, aquí me quedé llorando Y llora, llora, aquí me quedé llorando Con un paquete de vela, por ella la corraleja Con un paquete de vela, por ella la corraleja Este es una jeringonza que se pronuncia muy rara Y hay muchos que no la saben Yo quiero que la conozcan, por eso voy a cantarla con este ritmo bailable Este es una jeringonza que se pronuncia muy rara Ya no sé, sé que tú volverás Ya no sé, sé que tú volverás Ya no sé, sé que tú volverás Al que grita consentida, sé que tienes que volver Sé que tú volverás Ya no sé, sé que tú volverás Ya no sé, sé que tú volverás Ya no sé, sé que tú volverás Que me miren para los costos malitos para mí Yo soy tuyo, mi morena